Bueno, información importante de la capital del país. Hace unos instantes se reportó un sismo de magnitud 2.1 en la Ciudad de México. De acuerdo con la cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional, esto ocurrió un kilómetro al suroeste de Iztapalapa, al epicentro. Se registró a las 9 de la mañana con 28 minutos. Fue un micro sismo. Más adelante, por supuesto, le tendremos más detalles. Hasta este momento, por supuesto, no se tiene el reporte de algún daño por esta eventualidad. Gracias por ver el video.